¡Suscríbete al canal! Nosotros como protagonistas actualmente estamos dejando en la tampa de magia. Este primer libro para la señora que ha ganado, el autor es conocido, el señor Robert Kiyosaki. Este señor es un multimillonario, tiene más de 10 empresas y cualquier cosa por internet, acá tiene su página web. Y espero que la señora le ayude más. El título de la obra es La Ventaja del Ganador. El Poder de la Educación Financiera de Robert Kiyosaki. Señorita, por favor, aquí me he cantado. ¿Cómo se llama? La señora Nadia. La señora Lais, por favor. ¡Señorita! ¡Señorita! Es señorita, no es señorita. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita, no son solteros! ¡Una palabra de la señorita! ¡Perfecto, señorita, por favor! ¡O en el campo ya se dirá! ¡Una palabra de la ventana! ¡Una palabra! ¡Una palabra! ¡Acagua! ¡Una agradecimiento! ¡No, gracias por ver en sus grandes oportunidades que nos ilustran mejor! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos a desarrollar el primer curso donde estamos actualmente en el vaso de la D2! ¡Un poquito porque el rey no lo va a hacer! Entonces, los dejo con el ingeniero Herrera, nuestro primer gerente. Nos acompaña buenos años aquí en la junta. Por favor, un cuarto aplauso para el ingeniero Herrera. Señores, dentro de La Pampa, ustedes saben que tenemos un total de 19 vasos de apasionamiento. Este es uno de ellos. Este es el penúltimo que se ha construido dentro de La Pampa. Y es un vaso que tiene una capacidad de 18.000 metros cúbicos y todo sirve para el asentamiento B2. Lo diferente de los demás vasos es que la impermeabilización es como una geomembrana, o sea, polietileno, de un milímetro de espesor. Todo el vaso. El vaso tiene 90 metros de largo por 35 de ancho. Esa es la dimensión que tiene. La compuerta de descarga es al fondo donde venga aquella torre. Por ahí se entrega el agua al sistema de riego. Luego, tenemos acá la captación. Donde está esa compuerta es el partidor. Un partidor que permite dividir el agua para la B2. Por acá va para la B3 y B4. Este vaso nos permite lo siguiente. Dentro de todas las funciones que cumple, una nos sirve de desarenador. Porque por el tiempo que permanece almacenada el agua en la noche, hace que las arenas se desagimente. Y evita de que entre al sistema toda la arena que viene en el agua. En segundo lugar, tenemos que nos evita tener que regar de noche. Y acá simplemente se abre a las 5 de la mañana el vaso y se riega hasta la hora que se termine el agua acá. Luego se cierra nuevamente la compuerta, se almacena y se abre al siguiente día. Esa es la función, las dos funciones básicas que tiene el vaso. Una es que nos permite eliminar arenas. Y la segunda nos permite mejorar las condiciones de riego. Porque cuando no hemos tenido vaso, en la sección A, que es la que inició todo este proceso de colonización que llamaríamos de la Pampa de Magnes. El agua se tenía 24 horas al día. Tenían que regar de día, de noche. Y era un montón de problemas desde el punto de vista de salud, de manejo de personal. Traía algunos inconvenientes. En este caso ya con un vaso nos evitamos ese problema de tener que regar de noche. Porque de noche en principio usted no ve el agua si está saliendo bien, si están saliendo los apertores funcionando normalmente. Si las cintas de goteo están trabajando o no están trabajando porque no se ve nada. De tal manera como esto ya nos evitamos ese problema porque tenemos de nuevo en horas que hay luz solar. Y poder manejar en mejores condiciones de riego. Adicional a esto ya ha sido construido por la región, se ha considerado en el futuro construir un desarenador acá arriba para que toda la arena que viene, por lo menos la arena gruesa se quede en el desarenador y sea evacuada diariamente para no tener que limpiar una vez al año lo que hacemos ahora con este vaso. Que dicho sea de paso, por el tipo de revestimiento, no nos permite trabajar en la limpieza con maquinaria. Se tiene que hacer con personal, con bombas y limpiar con bastante cuidado para no perforar la membrana. Cualquier descuido y perforamos la membrana y empiezo la pérdida de agua. Si pierde el agua, esa agua no llega a la pastela simplemente. Ese es uno de los vasos que digamos se tiene acá en la pampa y es una forma de construir vasos. Construir con geomembrana y la otra forma es uno de concreto que eso lo vamos a ver luego hasta arriba. Es el vaso de la B1, es totalmente diferente a este sistema. Ahí el vaso lo vamos a ver de otro tipo de revestimiento. Que sí tiene otro tratamiento para la limpieza. Acá la limpieza nos hemos demorado un mes en eliminar la arena que había en el vaso porque hemos tenido que trabajar con personal diariamente con 18 personas. Durante un mes hemos estado limpiando. El problema es que acá no podemos meter máquinas por dos caos tengo. Una que no tiene rampa de acceso. Ustedes ven toda esta luz desigualito. No hay ninguna rampa de acceso. Y en segundo lugar, una máquina que entre acá nos va a ocasionar rotura de membrana. Y eso es lo que estamos tratando de cuidar. Ojalá que ya no vamos a tener la ayuda de la guayacara y vamos en el cuaderno. En el futuro, cuando esto se deteriore, se va a tener que cambiar. Y vamos a tener que medirnos de concreto, colocándonos el pico. Para poder entrar y hacerle una rampa de acceso para poder meter el cargador. Y el plan. O lo que se ha visto es limpio. Este sistema que tiene acá, que es el único que se ha construido en La Pampa. Prácticamente esto ha sido a modo de experimento que es un problema. Para saber si funciona, si es más barato o más caro que lo de concreto. Y al final ha salido que es lo único que sea el número uno. Y acá nos vamos a ir a ver una planta de filtrado que está acá cerquita. Que es para la B1. Donde hay una instalación completa de filtros para todo el asentamiento. Después, el volumen de agua para el día de hoy. Lo que he visto de acuerdo a la relación, están más usuarios del que de legal, de los coyes y el alto. Entonces, ahí está el agua que les corresponde. El códulo que dijo el ingeniero 069. Esta hojita, señores, todos los días se genera en la junta. Y todos los días nosotros le damos a los técnicos. Supervisores. Y ellos con esto trabajan con los comeros. ¿No es cierto? Cualquier problema que tenga el usuario inmediatamente hace saber a su directivo. El directivo inmediatamente a la junta. Entonces, de esa manera, cualquier deficiencia nosotros lo corregimos con los comeros. Estamos en la toma del banco del helicóptero de la B1. Este es un vaso nuevo, prácticamente. Este es un vaso que ha estado funcionando el año pasado. Este año, recién vamos a hacerse la primera limpieza. Este es un vaso que tiene igual que a 109 parcelas. La diferencia, como es de allá, es que tiene un vaso de vestimiento de completo. Una losa de completo armado de 20 centímetros de decor. Tiene una rampa de acceso en aquella esquina por la centra marinaria. Este es un vaso que se ha estado en el barro de la zona de la b1. Y este es un vaso que se ha estado en el barro de la zona de la zona de la zona de la zona. Este es un vaso que se ha estado en el barro de la zona de la zona de la zona de la zona. En este caso, tiene una capacidad útil de distribución de combustible, un volumen muerto distributivo. Será considerado volumen muerto para la distribución de las arenas. Fija una altura de 50 y 100 metros en el centro, que no sale el agua de ahí, no es el lugar donde se va a ir distributando las arenas. Porque la compuerta de salida tiene un parapeto que evita que las arenas ingresen hacia la red. Para que descanse. Ahí para que haya descansación. Ahora, este vaso tiene la misma capacidad que hemos visto allá, con la diferencia de que este tiene menos altura en relación al de membrana, pero al final tienen el mismo volumen, porque tienen la misma área de distribución. El agua acá se queda con este canal viendo las 24 días, se regula la 24 que está allá y hay un medidor ahí. Se queda diariamente la cantidad de agua que entra, se regula la agotación que le corresponde. Se queda diariamente el funcionamiento de este sistema. Acá son 109 consejos igualmente que ya. Este ha sido construido igual por la rueda no regional. Este va a pasar menos. Este ha tenido un menor costo en relación al otro, al paso de abajo. Por el hecho de que, bueno, hay un problema de gestión. Este va a pasar menos para la administración. Esto tiene que ser contata. Esto va a 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 ser contata para la administración. Nos encontramos en el vaso T13. Este vaso se construyó cuando se hizo la sección A. Estuvo inoperativo hasta cuando entró a operar la B y T. Recién entró a funcionar definitivamente. Normalmente este vaso tiene una capacidad de 45.000 metros cúbicos. Que es mucho más grande que los que hemos visto adentro. Porque abastece de agua a todas las B y C. Acá se almacena agua en la noche y al día se descarga para abastecer a todos los que están adentro. Porque esta agua no abastece a todo el sistema. Tenemos que utilizar el vaso. Uno de los problemas que teníamos acá constantemente durante varios años es que en aquella rejilla hemos tenido que sacar bastantes personas que se han ahogado, han caído. Y aparte, digamos, el problema grande era los plásticos que caen al canal con el viento. Y parte de la basura de muchos vecinos que iban y se atracaban ahí y generaba problemas. Ahora, con motivo de ese problema que había acá en la rejilla es que se ha hecho este tipo de techo que tenemos acá a la espalda. Hemos cubierto el canal parte con este techo y parte tenemos con cerco de maya. Desde que hemos terminado este trabajo ya no hemos encontrado ninguna persona acá. Y tampoco ya los perros y animales muertos ya se han reducido significativamente. Lo que es plástico igual. Porque en toda esta frontera que es el grupo 5, el viento trae todo lo que son plásticos. Y llegan al canal y bajan en ese sentido. Y lo otro ya tampoco sirve de recogedor de basura, el canal. Eso ha permitido mejorar un poco la calidad del agua hacia abajo. De tal manera de tener, digamos, mejores condiciones. Lo otro que hemos hecho es darle cierta seguridad al vaso entre este cerco de maya que vieron ustedes. No hay problema porque después después te pasan carros. No se preocupen. Digamos, este cerco es para evitar que entre personas al vaso. Porque el vaso cuando está con agua no se puede salir. Las paredes son muy revalosas y no hay como salir de adentro. Eso es para evitar, digamos, accidentes personales. El vaso es el vaso nuevo de La Corina. Este tiene una capacidad de 22.000 metros cúbicos. Significa que tiene 4.000 metros cúbicos más que el que hemos visto en la V1. Tiene más capacidad porque este riega 157 hectáreas. No digo parcelas. 157 parcelas. Esa es la influencia que tiene este vaso. Ahora, aparentemente es más chico, pero lo que tiene es que es más profundo. El vaso de abajo. La longitud es mayor. Lo que tiene menos es el ancho. Ahora, este vaso ha entrado a operar este año en el mes de febrero. Hasta ahora está funcionando normalmente. Como ven ustedes, está una rosa de concreto igual de 20 centímetros. De concreto armado. Como ven, está mayormente en relleno. Esta luz. Esto es un problema de la conexión que ha tenido el que ha diseñado el vaso. Levantar un poco va a darle caída hacia el canal que tiene ellos abajo. Ahora, ustedes ahorita ven el agua un poco turbia acá. Y conforme va avanzando, el agua va yendo hasta el fondo la ven más azul. Quiere decir que el material que viene del agua se está sentando acá. Primero, y conforme avanza, va descartando. Esa es la función de los vasos. Tratar de retener la mayor cantidad de material que venga del agua. De manera que al final el agua tenga mejor calidad. No la que pudiéramos. De todo, porque desde esto, ya vienen los metros. Pero ya los metros van a trabajar en mejores condiciones. No va a requerir, digamos, descartar constantemente su plazo. Eso se me майbal. Quieres aproximadamente sanction ser highly除en. Calendar van de bloques de aquellos de los siete vinos. Sí. Cuio por la parte, habea una manera de cobrar un gran prague. Y eso es un granza que ha realizado con el retenimiento de las sombras. agua fue para que se pueda seguir esta bien la salva la salva vamos a ver el canal de derivacion el canal que viene de Ritay a este punto aquí para arriba el canal mayoresmente son tuneles poco canal de derivacion de acá allá son dos principales desagrandamientos que tenemos Como ven, se tiene cuatro naves. Cada canal es una nave de desarranamiento. Tiene una profundidad de cuatro metros. Por el fondo hay un canal que conecta con cada una de estas compuertas. Cuando necesitamos desarrinar, abrimos una compuerta y desarranamos una nave. Luego desarranamos la siguiente, la tercera y la cuarta. Normalmente, en época de avenida, abrimos dos diarias. Hacemos el desarranamiento de cada nave cada dos días. Y la arena la botamos por este canal hacia esa quebrada. Esa es la quebrada impertinente. Se va a dar, después del puente de Tegua, ahí va a dar esta quebrada. Hay veces que llega el agua hasta ese punto. Hay veces que se queda acá en el bosque. No hay ningún problema. Cuando llega abajo, tenemos problemas con el desarranamiento. Se reparte el agua en tres partes. La sección E es el canal que va hacia el fondo. Toda la sección E, desde la E1 hasta la E8, puede ser el canal hacia allá. El canal central que ven ahí donde hay bastante turbulencia, se riega todo lo que es la sección de la colina, la sección A y B y C. El canal que está pegado hacia la izquierda riega todo lo que es la sección D y Pampa Baja. De tal manera que acá se reparte el agua en tres partes, pero no iguales, sino de acuerdo al área que tiene cada uno de los sectores. Cuando haya problemas en cualquiera de los lugares, que ustedes quieran saber si están enviando el agua, pueden venir acá y en cada compuerta hay una regla que les dice el saudar que está llevando. Le piden al ingeniero que está encargado de la distribución, del ingeniero Ángel Quince, cuál es la distribución de hoy día. Pueden venir y verificar acá porque están entregando el agua a su zona y en cuanto. El canal 1R tiene un medidor parcha. El otro se mide con una regla en cada compuerta. Es una regla graduada que ha instalado el camada que está viniendo. En el lado de allá hay un medidor. En este lado no han instalado medidores porque la pendiente es muy alta. Se ha tratado de construir un medidor, pero como ven la distribución es tan alta que no nos da ningún resultado la medición ahí. Porque es demasiado subir y bajar el nivel. Acá, como le digo, se queda la mayor parte de arena. Todo lo que es arena gruesa, se queda acá. Pasa arena fina, limo y acción. En este punto nos permite descartar el material que viene del río. Nosotros le agregamos unos plantes. En la parte un poquito más arriba tenemos un punto donde le agregamos al agua los plantes y aglomerantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las partículas pequeñas se junten y formen partículas más grandes que lleguen acá al piso. Por gravedad caigan al fondo y poderlas eliminar. Las que ya no logran captar acá se van a los bajos. Y ahí ya se almacena y después se limpian. Y así todo, en la época venida tenemos que una partícula que no se puede capturar es la artilla. Que es la que les llega a los sistemas de goteo. Si no lo hacen la limpieza de forma regular, ustedes van a limpiar. A los 15 días van a encontrar colinos al final de la cinta. Esto es arcilla. Es un material fino, muy fino, que no sedimenta. Requiere mucho tiempo para poder decantar. Una vez que están en la superficie para que baje al fondo, requiere mucho tiempo. Y un trasladado muy largo. Esa es una de las cosas que hay. Y por otro lado, para el sistema de riego por acción, no tiene ninguna incidencia. No afecta ni las arenas, ni la silla, ni el limo, ni la arena fina. Pero sí en el goteo, que es lo que nos estamos involucrando en estos últimos años. Porque cuando era todo acertión, eso no era problema. El problema se ha generado cuando nos hemos metido al goteo. Que teóricamente es un riesgo más eficiente. Pero por la cantidad de agua que agotamos, por colgar los filtros de grava, por colgar los filtros de malla, abrir las cintas para limpiarlas, resulta que no es tan suficiente. De tal manera que tiene sus problemas. Por la calidad de agua. Si hubiésemos una calidad de agua permanente, no en la época de agua turbia, cuando entra ríos de iguas, tenemos que cerrar la bocatoma. Todos los días que entra ríos, se tiene que cerrar la bocatoma porque si la dejamos abierta, se nos tiene el desenrenador que hay en la bocatoma. Ya nos ha ocurrido varias veces, que entró el río a medianoche, que no había nadie que entienda las compuertas. Y el río llenó el desenrenador de piedra. Limpiarlo normalmente dura dos o tres días. Digamos, en el agua. Esa es la infraestructura donde empieza la operación de la fuente de suave acá. Y aquí para arriba, hasta con Roma, quien opera es el proyecto Mágenz. Ahí es el operador mayor. De acá para abajo, este es el operador menor que es la fuente de suave. Y las comisiones regales. En conjunto. Esa es la divisoria, prácticamente acá. Esto nos han entregado este año. Hasta el año pasado esto lo operamos nueve más. Este año ya lo estamos operando nosotros. Porque antes no nos permitían a nosotros entrar acá. Ya este año estamos entrando a operar este desenrenador. ¿Siempre había en el comentario que es el kitai? No, no, el kitai no lo opera las juntas. Lo que tiene el kitai es un observador que de paso ayuda a operar. Pero es observador. Quien ordena, quien dispone, si se cierra, se abre, se regula, es autodema. Es el operador mayor. Nosotros no operamos el sistema ahí. A nosotros nos dan transferidos desde acá para abajo. Antes era detrás del desenrenador, hacia abajo. Ahora ya tú y el desenrenador. Posteriormente iríamos... ... 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 Y otra cosa, el gobierno, no me explico, la irrigación a Santa Rita ha sido una irrigación privada. Y a una irrigación privada, de acuerdo a la ley, está completamente dar de este proyecto Majes, agua para ellos, para un particular. Entonces yo denuncio un terreno por ahí y deberían darme agua, pero sin embargo está completamente prohibido. Y cómo hace un caso muy especial con Santa Rita de Ciguas para poder ampliar más su área y agraverá, imagina usted. Este es un problema que los que están de la A331 mayoría, lo conocen perfectamente, que empezó desde el día que llegamos. Los que llegaron acá a La Pampa, empezó la pelea desde el primer día por el reparto del agua. Y tanto es así que la sección A, B y C, en el año 91, 92, no sé cuáles años, se tomó la bocatoma de Pitay. Se tomó la bocatoma de Pitay y hubo durante dos días, tres días, contingentes por comisiones, ahí en la bocatoma para controlar el agua. Al final lo único que terminó es el juicio a todos los que estuvieron en el problema. Y el Ministerio de Agricultura sacó una resolución incorporando a Santa Rita al sistema. En eso terminó la pelea. De tal manera que quien lo incorporó a los beneficios del proyecto fue el Ministerio de Agricultura, mediante resolución, porque no estaba dentro de los beneficios del agua regulada. Porque ellos tenían su propia dotación. Era el agua del río Ciguas. Y tanto es así que de acá de La Pampa han subido varias veces a evaluar en Yusta, Huanca, Talla, cuánta agua producía esa zona. Era el agua que le correspondía a ellos. Pero al final de la pelea que hubo en la bocatoma de Pitay, el Ministerio se torció para el otro lado porque simplemente tenía el señor Lozada, que era senador, y algunos otros amigos incluyeron Santa Rita dentro del proyecto Magno. Nosotros ahorita tenemos del agua que llega a Pitay el 87% hacia La Pampa. Todos los días. Y el 13% queda río abajo. Ese es el reparto que se hace de Pitay. Y eso es lo que controlamos nosotros diariamente ahí, de que el 87%. Si vienen 10.000 litros, 8.700 tienen que ingresar al canal nuestro y 1.300 aguas abajo. Si viene 11, la proporción correspondiente, pero sí el 87%. Y eso es lo que hay hoy en día. Si ustedes... Bueno, no vamos a poder llegar a Pitay. Podemos programar otro día para ir ahí, pero hay que ir por el maíz. Vamos a ver la cantidad de agua que está llegando y vemos cuánta agua recibió uno de cuánta agua llega arriba y abajo. Y van a ver que el 87% va a este lado y el 13% para el otro. Y ese 13% debe regar el valle y debe regar Santa Rita. Si viene una cosita, ¿por qué cuando van a verificar el caudal en las parcelas, aumenta el agua? Pero dos horas. Dos horas antes, dos horas después. ¿Por qué razón si... Si usted está en la parte baja, es maniobra de sus colegas de la parte alta. Bueno, porque tenemos la... ¿Cómo le diría? Tratar de engañarnos de que el sistema funcione así y que el de abajo va a creerlo que es así. Cuando el equipo de medición empieza a medir, se pasa la voz. Están evaluando. Inmediatamente reducen el número de cintas, el número de aspersores si pueden, y empieza a bajar agua. Empieza a aumentar la presión. Se fue el equipo de evaluación y otra vez. Y se le cae la presión a toda la cola. Estamos trabajando ahorita, a través del municipio, un proyecto de un desalenador más grande que este, a construir más arribita en la quebrada, para que tenga más capacidad y poder eliminar más cantidad de arena, para que llegue menos arena a los vasos y sea más económico, digamos, la operación. Eso está en proyecto. Esa es una de las cosas que se tiene que hacer. De todas maneras, lo otro, se está gestionando con el gobierno regional a través de las comisiones. No tienen vasos, la ejecución se lo baja. Ya los expedientes están prácticamente hechos. Lo que falta es que nos incluyan en el presupuesto, bien de la región, bien del Ministerio de Agricultura, y completar por lo menos toda la zona que tenga vasos reguladores o desarenadores o plantas de tratamiento de agua. De esta manera que todos, por lo menos, tengamos el piso parejo. Porque ahorita no es parejo. Los que tienen vasos tienen mejor calidad de agua. Se gastan menos los aspersores, necesitan menos equipo de filtrado. Una serie de ventajas. Mientras que los que reciben agua directa, por ejemplo, en el caso de los muelles, su tubería tiene desgaste en el piso porque entra, grava y entra arena gruesa. Y eso está limando. Y eso es porque el agua, lamentablemente, termina ahí y entra, digamos, todo ese material a esa toma. Muy bien, señores. Gracias, ingeniero. Les agradece su compañero. No vamos a ir a la planta, por lo menos más arriba. Que quede para otro día. Para otra pasantía. Para salir directamente. Que no sea la primera ni la última en Ginebra. Vamos a regresar a un viaje a Vitae. Gracias.